... blanco, que ayer según llegaría a la una de la tarde, llegó a las cuatro, un hilito de agua. ...ya nos hacen un llamado en la colonia de Río Blanco, y también en el mismo sentido, en la colonia de Cementerio Viejo, entre 15 y 16, es más potable, así que pues ahí están los reportes que tenemos hasta estos momentos, Miriam, sobre la falta de agua todavía en algunos sectores. Muchas gracias, Araceli, acá tengo yo también algunos otros reportes, ahorita los vamos a retomar de manera paulatina, cuente absolutamente con eso. Pero a ver, vamos a retomar esta mañana un tema que ya teníamos agendado, y que es un tema de suma importancia. A mí me gustaría que en este momento justo todos, todos, cuando digo todos y todas, es absolutamente todos quienes estamos ahorita en comunicación a través de este espacio informativo, tomemos en cuenta, porque a ver, vamos a hablar de la importancia de la prevención en el uso del gas, tanto el gas natural como el gas LP. Hablaba yo hace algunos días con personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y nos decían, Miriam, en coordinación con las autoridades municipales, con quien corresponda, ayúdenos en el tema preventivo, porque no puede ser posible que sigan pasando accidentes, en ese sentido, por descuido, por descuido, por omisión, por desconocimiento, y en ese sentido agradezco yo muchísimo que esta mañana nos acompañen aquí en cabina, para empezar el director de Protección Civil Municipal, Héctor Padilla, que siempre está con la mejor disposición, no nada más de atender las emergencias que tienen que ver con la seguridad de la comunidad, sino también intensificar este tipo de campañas preventivas que pueden marcar definitivamente y sin temor a equivocarme, pueden marcar la diferencia entre un accidente y la verdad contar con un invierno con saldo blanco, con un invierno sin mayor complicaciones. Bienvenidos también personal de las gaseras que ahorita cada uno de ellos se va a presentar. Héctor, bienvenido, pues definitivamente hay que entrarle al tema y llamar a las cosas por su nombre. Aquí hay que hacer un esfuerzo preventivo todos. Muy buenos días, un agradecimiento para ti, como siempre te lo digo, muy agradecido con el espacio que nos provees, nos proporcionas, y pues muchas gracias por la atención a todo tu auditorio, ¿no? Como dices, es de suma importancia para todos recordar lo que se dice, ¿no? Que protección civil somos todos, ¿no? La protección civil somos todos, no nada más es un departamento, sino es las fuerzas unidas de toda la ciudad, ¿no? Así empezó después del terremoto del 85, pero pues obviamente, básicamente te puedo decir que protección civil es toda la comunidad, ¿no? Nada más que, pues obviamente el sentido de protección civil es llevar, cumplir con las normas, cumplir con los reglamentos que ya están, obviamente, bien analizados, bien observados por personas profesionales en muchos temas. Y pues prácticamente, justamente por eso nosotros hoy invitamos a nuestros amigos de las compañías gaseras, porque ellos son especialistas en este tema, que pues obviamente nos ha afectado en algunos hogares que desafortunadamente hasta ha generado muertes, ¿no? Y es algo que es algo que es muy triste, que es algo que no debe de ocurrir y es algo que debemos de tomar, como dices tú, uno del toro por los cuernos para, pues más que nada prevenir que sigan ocurriendo incidentes o accidentes. Definitivamente se puede prevenir, se puede prevenir y eso no hay otra manera de lograrlo únicamente dando información, dando información a la comunidad de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer, que al final de cuentas este es el objetivo. No se vale ahorita ya lamentarnos, sino más bien activarnos para que no vuelva a ocurrir, como tú dices, ninguna desgracia. A ver, ¿cuál es el ABC? Aquí vámonos a términos técnicos prácticos. ¿Cuál es el ABC para la comunidad para prevenir cualquier accidente por explosión, ya sea de gas LP o gas natural? Pues obviamente como bien decimos ahorita, cada quien tomará el tema relacionado con los sistemas de conducción que ellos utilizan para hacer uso del gas y para calentarse. Pero la ABC prácticamente es prevenir accidentes. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Pues utilizando los, primero que nada vamos a utilizar los artefactos, conductos, aparatos que vamos a utilizar. Tienen que ser los adecuados, tienen que ser los indicados. ¿Por qué? Porque si ellos están suministrando gas y ese tipo de cosas, ellos los hacen, hacen su trabajo por medio del cumplimiento de muchas normas. Ellos se previenen, previenen accidentes, previenen daños, pues obviamente utilizando los equipos indicados. ¿Para qué? Para que sea, tú sabes, ¿no? El uso adecuado y evitar cualquier situación. Obviamente la parte de nosotros, la parte de los consumidores, pues obviamente indica que tenemos que utilizar, primero que nada, repito, utilizar mangueras, los quemadores, todos los sistemas adecuados. No hay que hacer hechizos. Desafortunadamente cometemos errores como hacer las esprías nosotros, ¿no? Hacer perforaciones con brocas, con un chilillo, con ese tipo de cosas que no son las indicadas. Todos los aparatos tienen sus propios sistemas, pues obviamente para funcionar de la manera más. No alterarlos en ningún sitio, ni calentones, ni cilindros, ni válvulas, ni mangueras, absolutamente nada. No alterar el objeto, el aparato que estamos utilizando para, ya sea para la transportación del gas hacia la estufa, hacia la secadora, hacia, no alterarlos. Definitivamente eso es lo, es lo principal y sobre todo, pues obviamente aparte de recordar que cualquier cosa puede fallar. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo, que no debemos de estar confiados al cien por ciento. A pesar de que nos dijeron que este aparato es el indicado, aún así hay que prestar la debida, ¿no? Atención al equipo que funcione de la manera más correcta, observar que el aparato a lo mejor no tiene ninguna fuga, que no tiene ninguna falla. Ese tipo de cosas son las que nos van a salvar, recordemos, los aparatos fallan también. Entonces, aparte de utilizar lo correcto, pues obviamente vamos a hacer lo siguiente, estar observando que funcionen de la manera más adecuada. ¿Qué significa eso? Que toda, 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 todo falla nos va a generar información, nos va a generar información para, pues obviamente prevenir. Número uno, algo muy sencillo, darnos cuenta que, por ejemplo, si estamos haciendo el mismo uso de los aparatos y de repente comenzamos a ver que nuestro bolsillo se está viendo más afectado, hay más gasto, pues es importante darnos cuenta que a lo mejor en algún lugar, pues tenemos una fuga. Eso es un indicativo en el bolsillo, le está avisando de que probablemente está ocurriendo alguna fuga. Si dices llené el cilindro con tanto, ahorita lo estoy usando en el mismo nivel, pero hoy ya me duró menos, dicen el gas no. Entonces, esos son indicadores. Eso es un indicador, simple y sencillamente también observar los ductos, por ejemplo, si nos damos cuenta que estamos utilizando alguna línea de tubo galvanizado, por recordar que ese tipo de tubería va a generar desgaste, ¿no?, conforme va haciendo el uso que se recomienda por parte de los profesionales, hay que utilizar el tubo negro, hay que utilizar las líneas indicadas o las adecuadas y no, 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 que no funcionan por medio de abrazaderas, que no funcionan con el jabón que lo batimos y lo tapamos ahí como una mezcla, algo así, no funciona así, así no funciona. Aquí funciona cada aparato, cada ducto, todo tiene su forma. Tienes que darte cuenta que las mangueras tienen la terminación en forma cónica, que obviamente cuando utilizas un teflón hay un teflón que es el adecuado para el gas y no es el mismo del agua, que obviamente no vas a utilizar aceite alrededor para darnos cuenta si está fugando, o sea, ese tipo de cosas. Observar nada más una línea, una línea de gas que comenzaste a darte cuenta que curiosamente está generando la acumulación de mosquitos y pues obviamente utilizan los sistemas de alertamiento las empresas con el gas fétido, ¿no? El gas fétido, ¿para qué? Pues obviamente primero que nada para que lo vuelas, lo percibas y te des cuenta que algo está ocurriendo. Y eso va a ser llamativo también para las moscas, para los mosquitos, si se van a ir a acercar y se pueden estar acumulando en algún lugar, te vas a dar cuenta de ese tipo de cosas. Vaya, esa es información que regularmente no conocemos. Si me permiten, tengo que hacer un breve corte y regresamos. Por favor, tome nota de las sugerencias que esta mañana se nos van a hacer para prevenir cualquier situación, cualquier accidente, con el uso del gas en nuestros hogares, en nuestros comercios, en nuestros centros laborales. Es importante, ante el antecedentes, ante lo que nos ha tocado vivir este invierno en Cananea, importante colaborar todos, contribuir todos a que esta situación no vuelva a ocurrir. Hago corte, regreso. Y seguimos acá en las redes sociales. ¿Cuáles son las principales omisiones o errores que estamos cometiendo los usuarios del gas sector? ¿Cuál es que es lo más recurrente? Ahora sí que palabras coloquiales, ¿en qué la estamos regando? En las conexiones, en el no renovar nuestras mangueras, el no renovar nuestros reguladores. Es decir, los usamos una temporada y lo ideal es que a la siguiente temporada invernal cambiemos todo. ¿O no necesariamente? No necesariamente, puede ser cada par de años, no es recomendable dos años. A excepción de que hubiera alguna... Obviamente, si tú detectas cualquier cosa ahí que te esté dando un indicio de que puede estar dañado, el simple hecho del tránsito, no, tú estás caminando encima de las mangueras y estás utilizando las mangueras metálicas, no de alma metálica, no de mena metálica, pues las vas a aplastar y obviamente por dentro tiene algún sistema diferente el cual va a sufrir un daño. Entonces, ya si ya tú ves que ya lo pisaste mucho, o lo pisaste, ya es apto para cambiarse, no podemos asegurar que por dentro no sufrió un daño y que poco a poquito va a estar generando fuga. Y la acumulación del gas en cualquier lugar, pues obviamente va a ser muy riesgoso, que puede, pues obviamente, muchas veces nos podemos, como le llaman coloquialmente, engasarnos, ¿no? Pero puede haber explosiones, puede haber muchas cosas, o sea, no necesariamente tiene que ser el riesgo del contenedor ahí, el cilindro, ¿no? Bueno, no necesariamente es eso. Bien, y puede cualquier persona, o podemos cualquier usuario, checar esas condiciones, o la sugerencia es que se contrate a alguien especializado, que a veces, bueno, pues todo nos requiere gasto, ¿no? Pero, ¿podemos checarlo nosotros de manera personal? Podemos hacer algunos monitoreos con, tú sabes, ¿no? Agua jabonosa, estar haciendo algunas revisiones importantes. Te voy a platicar un caso, ¿no? Te voy a platicar, no voy a omitir nombres, direcciones y nada, ¿no? Pero, hace una temporadita atrás estuve atendiendo un caso de que alguien estaba generando algún trabajo en alguna casa, tardes a un trabajo, hizo algunos cortes, y desafortunadamente, pues no cumplió con las normas que ellos indican, ¿no? Que dicen, oye, vas a tener que poner un ducto de color amarillo, y era tanta la cantidad de tubos que tenía en el hogar, que cortaron desde el gas, y como no había agua en la colonia, creía que era el amo. Cortaron. Y sobrevino a la fuga. Explosión. Una explosión que levantó los registros de drenaje y ese tipo de cosas en diferentes lugares. Entonces, es importante seguir las recomendaciones de ellos. Muy bien, vamos entonces ahora con la participación. Tenemos 12 minutos para que se ajusten, por favor. Sí, si gusta mover para que se ajuste. Muy bien. Muy bien. Les quedo aquí al... Sí, sí. Ok. Bien, estamos de regreso esta mañana platicando y orientando sobre el uso correcto del gas y las instalaciones y los ductos, todo el conductor de este combustible que utilizamos. Pues, si no, el 100% de los cananenses, sí, yo creo que el 90% y que hubo, porque en todos los hogares hay necesidad del uso del gas, ya sea para la estufa, para el boiler, para los calentones. Para las secadoras. Y eso nos pone evidentemente en la necesidad apremiante de extremar precaución. No entrar en pánico, ciertamente, pero sí extremar precaución con el uso del gas en nuestros hogares. Entonces, llámese gas LP o gas natural. Y por eso la idea de conjuntar aquí también, además de la Autoridad de Protección Civil, a quienes se encargan en las empresas gaseras de la distribución del gas. Porque luego resulta que tienen 5, 10, 15 años sin revisar la válvula, la manguera, cuanta cosa. Y el que tiene la culpa es el que va y llena el cilindro del gas. Y no estoy disculpando tampoco a nadie, pero a ver, no es únicamente responsabilidad de las gaseras, sea cual fuere, el tener las instalaciones de gas en buen estado. Es responsabilidad de cada quien, de cada usuario, ¿sí? Si usted tiene una tele muy vieja, del año del cuete, y dice, no, es que yo quiero un Smart TV, pues no le va a decir al del megacable que va y le ponga el Smart TV. Usted va a ir a comprar su nueva tele. Así es lo mismo con el uso del gas. Bienvenidos, su nombre. Alejandro Morán, soy coordinador de seguridad de la zona noroeste por parte de gas natural del noroeste. Somos los que tenemos aquí el gasoducto en Cananea. Y yo creo que, como bien comentan, la parte principal acá es la prevención. Eso es lo más importante con nuestros usuarios. Empezando por lo que comentaban los compañeros, aquí es muy importante el revisar nuestros equipos de consumo, nuestro boiler, nuestra estufa, calentones, etc. Y, sobre todo, evitar modificaciones propias. O sea, que yo mismo intervenga en mis equipos, siempre tratar de hacerlo con personal certificado. Mismo tema con la red. Es muy importante no manipular la red. Recordemos que estas mismas cumplen con una normatividad federal, estatal y municipal, que, pues, tiene que ser manipulada por personal certificado. Y con materiales que cumplan con dicha normativa. Entonces, recordemos que, como bien comentaba ahorita, pues, no es un tema de una tubería de agua. Es una tubería de gas. Entonces, esto conlleva muchas más medidas de seguridad. Y, este, para eso el personal que lo manipula, en este caso los plomeros certificados, son los únicos responsables de su instalación y manipulación. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, si yo, usuario, en mi casa, sospecho de una fuga de gas? ¿O cómo podría yo buscar una fuga de gas? Sobre todo, como comentaban ahorita, este, el tema del aroma, ¿sale? Nuestro gas, si bien es inoloro, nosotros le ponemos este químico que se llama mercaptano, que no tiene ningún daño a la salud, ni el gas, ni el mercaptano. Simplemente es para darle este aroma característico. Este aroma como a huevo podrido, como a azufre, para que sea detectable a simple olfato por el usuario. ¿Vale? Entonces, la forma más común es mediante el olfato. La otra opción puede ser, a veces, cuando es una fuga, pues, un poco más pronunciada, se puede dar una especie de silbido en la tubería, ¿va? Entonces, eso también puede ser un indicativo. ¿Qué es lo que hago yo? Pues, trato de localizar a oído este silbido que yo pueda tener en mis equipos de consumo o en mi tubería. O también puedo sospechar, o sea, a lo mejor moví la estufa, a lo mejor moví el boiler, le pegué un jalón a la tubería por error, etcétera. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? O de manera periódica, no necesariamente en un escenario donde yo haya manipulado mal algo, sino que yo puedo tomar una solución jabonosa y poner jabón en la tubería, sobre todo en las uniones. ¿Cualquier jabón? Sí, cualquier tipo de jabón. Obviamente, cuando se utilice, hay que removerlo. No se trata de dejarlo ahí porque este puede dañar el material. Entonces, cubro la superficie de la tubería o la parte que yo sospeche donde hay fuga y busco estos que le llaman borreguitos, que se hacen estas burbujitas que se generan cuando hay presencia de una fuga, ¿va? Esa sería una opción. Como les comento, siempre hay que removerlo posteriormente para evitar que eso quede ahí y pues vaya deteriorando los materiales, ¿va? Entonces, la otra bien podría ser, como comentaban, el tema de las moscas puede llegar a traerlas el aroma al mercaptano o las plantas. El gas natural, si bien no es tóxico, sí llega a desplazar el oxígeno en altas concentraciones. Entonces, si por ejemplo, en el porche de mi casa, donde tengo estacionado el carro, pues tengo varias plantas, por ahí pasa mi tubería y de repente veo que sigo regando bien mis plantas, las sigo cuidando, pero están muriendo cerca donde está la tubería, podría ser otra sospecha de una posible fuga, ¿sale? Entonces, ahora sí. ¿Qué hacer en ese caso? Porque cuando vemos, pues, tiene que haber una reacción inmediata. En el caso del gas natural, pues, voy y veo la válvula, si le puedo cerrar, etcétera. Pero en el caso del gas natural, ¿qué procede? Bien, como bien saben, el gas natural es un servicio ininterrumpido. Entonces, yo tengo mi medidor ahí, que es a través de una red de gasoductos que tenemos en la ciudad. Ahora, ya la detecté, supongamos, el peor escenario. No tengo una fuga dentro de mi domicilio, dentro de mi comercio, dentro de mi industria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, señores, lo primero que se indica a la población es no hacer reparaciones propias. Volvemos a la misma. Yo agarrar y reparar la tubería. Tiene que ser por parte de un personal certificado. Entonces, lo primero que hacemos es favorecer la ventilación. Es decir, abro puertas y ventanas. Una regla de oro que manejamos nosotros es no enciendo ni apago nada. Lo que está prendido, se queda prendido. Lo que está apagado, se queda apagado. Esto para evitar arcos voltaicos dentro de los equipos que puedan generar, pues, ahí por una reacción. Entonces, evitar, obviamente, utilizar fósforos o encendedores para buscar fugas. Si tengo la estufa, el bóler prendido, pues, apagarlo por el tema de la flama. Pero todo lo eléctrico, lo que está prendido, se queda prendido. Lo que está apagado, se queda apagado. Entonces, me retiro del área, abro puertas y ventanas, favorecer la ventilación natural, no prender ventiladores, extractores, etcétera. Como les digo, únicamente natural. Natural, ya saliendo del área de riesgo, por así decirlo, en este caso el domicilio, el comercio o la industria, realizar el llamado al número de emergencias. Nosotros, como GAN Natural, tenemos un número de emergencias que es atendido 24-7, en el momento, todos los días del año, a cualquier hora. Si es en la noche, en la madrugada, ustedes están obligados a atender. Así es. Tenemos un número, es el cual lo van a atender. Le van a hacer una serie de preguntas. El número, si gustan apuntarlo por ahí, es el 800-719-5473. Ese es el número para atención de emergencias, el 800-719-5473. Este número, como les digo, es 24-7, lo va a atender una operadora y les va a hacer una serie de preguntas. Es muy importante siempre darles la dirección exacta del lugar, es decir, mi calle, entre qué calles y colonia. Si a lo mejor mi colonia es muy nueva y no hay entre calles, o es una cerrada, o a lo mejor, pues alguien foráneo, ¿no?, que pasa mucho aquí en Canané, alguien que viene de una mina, no ubico bien todavía las calles, pues buscar referencias, ¿no? Tengo un Oxxo, tengo una tienda, tengo un hospital, tengo una farmacia cerca. El reporte, en todo caso, puede hacerse cualquier ciudadano. No necesita ser el usuario o el titular del contrato con la gasera, con la empresa de gas natural, porque puede hacer que algún vecino se dé cuenta o alguien que pasó percibió el olor que a lo mejor nadie más se había. Entonces, cualquier ciudadano puede hacer el reporte. No le van a pedir, oye, el número de tu contrato ya pagaste y no. O sea, cualquier persona puede hacer el reporte. Así es. De hecho, nosotros favorecemos ese tipo de buenas prácticas, ¿sale? Que si yo detecto un aroma a gas, si yo detecto, a lo mejor pasa mucho, que de repente están construyendo cerca, en una vialidad donde yo sé que hay una teoría de gas, pues echaron la llamada, ¿sale? Porque esto nos ayuda mucho a la prevención. Nosotros no damos nada por alto, por alto. Entonces, lo que hacemos siempre es acudir, confirmar si es una emergencia primero que nada. Y si lo es, pues ya tenemos un protocolo de atención nosotros. Entonces, sí es muy importante siempre informar, no hacer reparaciones. Inmediatamente, en cuanto ustedes marquen, van a mandar al equipo local para confirmar emergencia y dar indicaciones a posterior a los usuarios. Ustedes están como empresa también en coordinación, en sinergia con los diferentes trabajos de rehabilitación de redes, de agua potable, de drenaje, de lo que sea, para precisamente porque hay líneas de gas en diferentes sectores, no en todos, pero en muchos, y están ustedes también pendientes de eso. Así es. De hecho, todas las empresas, tanto gubernamentales como privadas, pues nos echan la llamada o el mensaje a los responsables del sistema de acá y ellos atienden dicho llamado yendo a, primero, confirmar si tenemos línea en esa ubicación y si la tenemos, siempre dejamos a alguien ahí supervisando para evitar un daño a nuestra red. ¿Algún número telefónico local o este, el 807-19-5473, es local? No, el 800 es un número nacional, que lo van a tener ahí sin ningún problema. Para número local, si tenemos un número local que también es para emergencias, es el 645-332-0082. 2-0082, el número de gas natural aquí en Cananea, insisto, hay que tenerlo en cuenta, hay que traerlo en el teléfono, ya no olvídese, ya ni nos memorizamos los números, perdimos esa buena práctica, pero ahora sí traemos todo en nuestra agenda telefónica y ahí hay que, por si las moscas, tenerlo a la mano y actuar en consecuencia cuando sea necesario. Ingeniero, le agradezco, vamos a hacer otro corte y regresamos para también ver qué corresponde en el tema del gas LP, que son diferentes los manejos y diferentes las mecánicas del uso de uno y otro gas y que ambos, pues tienen una gran demanda en Cananea, por eso la importancia de pasito así, paso a paso ir especificando lo que se tiene que hacer. Volvemos. Bien, seguimos acá también en las redes. Hay que tomar nota, definitivamente, esta información nos tiene que ser de utilidad, tendría que ser así, pero uno nada más escucharlo, ¿no?, e inmediatamente ir a ponerlo en práctica en nuestros hogares y hacer lo que nos corresponda como usuarios, por más flojera que nos dé. Nadie quiere, a veces nos da flojera la prevención. Héctor, ¿cuántas veces lo hemos platicado tú y yo a lo largo de los años, no? ¿Por qué no hice eso? Ya cuando viene la desgracia nos lamentamos, pero aquí se trata de, de verdad, de perderle el miedo a la flojera y actuar en consecuencia. Perderle el miedo a gastar. Recordemos que, pues, una vida no tiene precio, ¿no? Es gigante lo que cuesta, ¿no?, mantenernos sanos. Entonces, un team nada más, el 911 también les indicaría la georreferencia, ¿no?, donde la ubicación les serviría mucho también para activar alguna emergencia. El 911 les puede apoyar también a eso. Porque ahí se canaliza a quien corresponda, ¿no? Ajá. Igual, pues, se activa también algún protocolo, me imagino, en bomberos, ustedes en protección civil, por si es necesario también acudir previamente a que ocurra cualquier explosión, cualquier, cualquier dato. Recordaba yo, Héctor, ustedes jóvenes, si se acuerdan, aquel caso de Guadalajara que se dio, no recuerdo en qué año, donde, híjole, qué impresión, cómo una fuga, pues, desata una catástrofe, una desgracia, ahí donde, no me acuerdo también cuántas calles se levanta, explota, ¿no?, y dices, ¿se pudo haber prevenido? Sí. Todo tiene prevención, todo accidente tiene prevención. Sí, yo te comento algo importante, Emilia. Bueno, la empresa, estas empresas que participan son especialistas, son especialistas y me toca ver el trabajo que realizan ellos, y créeme que lo hacen con una, ¿cómo te puedo decir? Profesionalismo. Aparte de eso, lo hacen con una responsabilidad propia, ¿no?, porque son gente de aquí, pues, son gente que les importa, que cuidan su trabajo, que cuidan a las personas, te preocupan realmente, y me toca ver el trabajo que realizan ellos, y definitivamente eso es lo que necesitamos, ¿no?, de que cumplan con las recomendaciones que los profesionales hacen, ¿no?, definitivamente es lo más correcto. Pues, ojalá, ojalá que no haya omisiones de nueva cuenta de parte nuestra, de la gente que nos siga en la región, y que estemos hablando, pues, de una corresponsabilidad entre unos y otros, como debe de ser en cualquier comunidad. No sé si en otros países se dan este tipo de riesgos o no, pero aquí sí definitivamente nos hemos vuelto un poco conchudos en dejar a que siempre alguien más haga lo que nosotros tenemos que hacer. Bien, seguimos, seguimos esta mañana. A ver, yo sé que nos hemos extendido en el tiempo, pero no hay otra manera, y es una correcta inversión del tiempo radio, y agradecemos mucho también la disposición de la gerencia, porque esto puede marcar la diferencia, ¿sí?, el estar informados, el estar atentos, el estar reactivos a cualquier situación que nos pudiera poner en riesgo a nosotros, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a toda la comunidad. Continuamos, pues, ya hablamos del tema de protección civil, ya hablamos del tema del gas natural, ahora vamos a hablar del tema de gas LP también, aquí personal de Hidrogas, su nombre, por favor. Buenos días, soy Jorge Fucuy, gerente general de Hidrogas de Bofeto aquí en la localidad. Hasta que tengo el gusto de conocerlo, señor Fucuy. Tanto, ay, ve con el Fucuy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es lo que decía Héctor ahorita en el corte. Somos de Cananea, o sea, a final de cuentas nos conocemos y tenemos como esa confianza para hablarnos y en este caso usted con muchísimos años de experiencia precisamente en el manejo del gas LP. Así es. Lo escuchamos. Yo tengo 21 años trabajando el gas LP aquí en Cananea, precisamente. Las recomendaciones generales, pues, en el uso de los, básicamente, los cilindros de 10 kilos, minita que le ama a la gente, ese hay que cambiar de su válvula, de perdida cada vez dos años, verificar el cilindro que no esté oxidado, golpeado, porque, pues, la mayoría de la gente lo tienen adentro de la casa, pues, ¿no? Y, pues, hay que tomar las precauciones al máximo. Aquí es muy común que, pues, yo veo en todos lados que venden minitas y no sabes de dónde vienen. Claro, es de segundo uso y desconoces cuánto tiempo tiene justamente de vida ese minita. Así es. Entonces, si vas a comprar uno de segunda, lo primero que hay que hacer, cambiarle la válvula. Entonces, vas y compras la válvula, lo irás con nosotros y se cambia la válvula, ¿no? Ustedes pueden hacer ese. Sí, claro que sí. Y ya tienen algo de certeza de que está la válvula en buenas condiciones, que es lo principal, ¿no? Que esté seguro que está en buen estado. En buen estado. Así es. Por ejemplo, cuando el usuario, el consumidor, va con ustedes, lleva su minito, cualquier otro cilindro, ustedes van a dar el servicio a domicilio. Pero, ¿de qué forma también puede el usuario pedirle al personal de ustedes que cheque, que vea algo anormal? Porque, bueno, pues tienen ustedes la expertise en eso. ¿Puede ser así? Sí, se revisa. De hecho, los operadores de las máquinas, cuando están cargando, antes de cargarlo, se le hace la observación a la gente. Oiga, su cilindro está muy deteriorado. Hay que cambiarle la válvula. Oiga, al momento de nosotros de conectarla al cilindro, muchas veces le abrimos y comienza a fugar la válvula. Entonces, se le dice a la gente, oiga, nos sirve su válvula. No, de todas maneras, échale para salir del día. Entonces, esa acción que hacen, pues pone a riesgo su vida, ¿no? ¿Qué pasa con los tanques estacionarios, señor Fukui? Hace 16 años, Cananea, sabemos y no voy a entrar en detalles, vivió una situación que derivó luego entonces a que el servicio de gas natural, que era el servicio que la mayoría de los ciudadanos teníamos en casa, se viera suspendido por algún tiempo y se cambiara la modalidad al uso del gas LP. Posteriormente vino, recuerdo, un otorgamiento de tanques estacionarios a la comunidad, a los usuarios para eficientar, pues, ¿no?, el uso. Pero resulta que esos tanques estacionarios son los mismos que estamos usando ahorita. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Miren, lo principal del estacionario, cada cinco años hay que cambiarle todas sus válvulas. Son cada cinco años como mínimo. Se recomienda a los 10 años cambiar el estacionario. Desechar el que tenemos y comprar otro. Así es. Con todas sus letras. Exactamente. O con otros viene cada año una unidad verificadora que precisamente viene a verificarnos nuestros tanques, le saca ultrasonido y sacan desgaste. Sus tanques de almacenamiento que tienen ustedes en la planta. Exactamente. Entonces, se puede aprovechar, si alguien gusta, pues, se le puede hacer el ultrasonido y se le da una vigencia por una unidad verificadora certificada, ¿no? ¿Cómo se solicita ese servicio, señor Foucult? Nosotros, normalmente, viene con nosotros en el mes de marzo, abril. Es la unidad verificadora que viene con nosotros. Y para solicitar ese servicio, ¿cómo sería la dinámica? Pues, normalmente, yo le aviso a los clientes que tengo, por decir así, tortillerías, panaderías, que tienen tanques de gran capacidad. Y si son clientes de otros, pues, muchas veces se lo damos gratis, ¿no? Entonces. La verificación. La verificación, así es. Y el mantenimiento de cambio de válvulas también se lo damos gratis a los usuarios de esas cantidades. Pero el ciudadano común también puede pedir el servicio. Así es. Sí, se le cobraría lo que cobra la unidad verificadora por hacer el trabajo. Pero creo que bien vale la pena. Y ahí darnos cuenta, en realidad, en qué estado se encuentra el tanque estacionario. Porque damos por hecho. Ah, no, es que no, yo no tengo cilindros, es que tengo tanque estacionario. Muy así, ¿no? Pero dices, oye, ¿y el tanque estacionario en qué estado está? No. Así es. Y es recomendable pintarlo de perdida cada una vez al año. Y es pintura blanca, no lo pinte negro. ¿En qué sirve pintar? Pues, protección del mismo tanque. Sí, pues, entonces, por ejemplo, tiene que ser blanco para que refleje el calor del sol y todo eso, ¿no? Porque si lo pintas negro, absorbe mucho calor, se le sube la presión al tanque y se abre la válvula de seguridad. Ve, porque sí son importantes conocer los detalles, pues, ¿no? Entonces, aquí, entonces, aquí, cambiar válvulas, eso es lo ideal, desechar regulador y desechar todo aquel cilindro del tamaño que sea, que en realidad ya lo veamos en mal estado. Vale más, como dice Héctor, invertirle a un nuevo cilindro, invertirle, porque no es un gasto, es una inversión que va encaminada a nuestra seguridad, invertirle, cambiarlo, comprar uno nuevo y evitarnos una desgracia de pérdidas mayores. Exactamente. Exactamente. Las mangueras que usamos comúnmente para conectar el calentón, la estufa, nosotros recomendamos, lo recomendamos cambiarlo cada año, porque por dentro, si la parte de la manguera es una, es un milímetro lo que trae de plástico, entonces, es muy riesgoso, pues, que se doble. Hay preguntas del auditorio y aquí incluso hay, Araceli, me ayudas con tus cuestionamientos, pero también dice, buenos días, para opinar lo siguiente, ¿por qué no se junta o se forma una cuadrilla que esté a la disposición de la comunidad para checar las líneas de gas, calentones de leña, etcétera, etcétera, y que cobren una módica cuota que den su número de teléfono y a que hay adultos mayores que no pueden hacer hasta clase de inspección? Es una sugerencia y por supuesto que se vale. Araceli, me ayudas con tus reportes. Sí, pregunta para el señor Focu y nos comenta por acá que si un tanque nuevo hay que curarlo o hay que hacer algo antes de echarle gas, y otra cuestión que sí es cierto que sacudir el gas tiene algún peligro, bueno, sacudir el tanque de gas tiene algún peligro. Pues, con los tanques nuevos estacionarios, pues, normalmente vienen llenos de aire, para que al momento de recibirlo tú, como usuario, lo abras, ese aire viene desde fábrica, pues, para verificar que llegue con presión, que no tiene ninguna fuga, entonces se recomienda, se le tira el aire y le echamos un litro de cool para desplazar precisamente el aire que está dentro del tanque, para que al momento de nosotros echarle el gas, no batalles tú para... Que te salga gas rápido en escufa, bueno, es para eso el alcohol. Aquí preguntan que si la pintura a la que usted se refiere para darle cobertura a los tanques estacionarios debe ser de aceite. Sí, así es. Muy bien, ahí está la... Y blanca, ¿no? Es lo más recomendable. Muy bien, y pues en términos generales, checar, nos dice las válvulas, checar el regulador. El regulador, también nosotros recomendamos cambiarlo cada año, el regulador, porque ese tiene un diafragma de plástico adentro que abre y cierra, abre y cierra, y todo el día. Y para verificar cualquier fuga, el jabonazo es efectivo. Es lo ideal. De hecho, por ejemplo, tanto como en el gas natural, al momento de haber una fuga, si te acercas al regulador, se oye un silbido. Entonces, si usted tiene todo cerrado, estufas, apagado el boiler, y oye un zumbido, un regulador, hay una fuga. Entonces, ahí se recomienda, si no tiene la capacidad de checarlo con agua y jabón, cerrar el tanque. Entonces, ¿y qué pasa si se averió el que a nosotros nos pasó una vez, se averió la válvula y no lo puede cerrar? Pues ahí, ahora sí que nos tienen que hablar a nosotros para hacer la maniobra, no hay formas de hacer el... ¿Y cómo evitamos alguna complicación en el inter de que ustedes llegan? ¿Sirve? ¿Aplica lo del trapo mojado, la toalla? No, porque es gas vapor. Cuando es fuga de gas líquido, si le pones una toalla, le echas agua, le estás echando agua y se congela. Entonces, cuando es gas vapor, es muy difícil que se congele. Cuando es gas líquido, sí, es tener, apagar de perdida, si tienes un boiler cerquita, pues apagarlo, porque está la flama del piloto prendida. Pero pues básicamente es tener el mantenimiento. Muy bien, Araceli, ¿tienes alguna otra pregunta? No, no. Muy bien, pues a reserva de darle continuidad a los temas, yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, representantes de las gaseras y también a Protección Civil Municipal por emprender esta campaña de concientización, de orientación a la comunidad y cualquier duda, ya sabes, mi estimado Héctor, que seguramente te estaremos molestando. Igual a ustedes les agradezco su buena disposición. No sé si hay algo que agregar. Y un comentario extra, ¿no?, a los contenedores de gas. Es muy importante ubicarlos en la distancia correcta, separados de cualquier reconexión eléctrica y entre sí no debe de haber muchos contenedores, ¿no?, que estén funcionando, porque pues puede generar o aumentar el riesgo, sí. Muy bien, pues ahí está. Qué ardua labor nos corresponde a los ciudadanos, a los usuarios. Es que es importante tomar en cuenta estas recomendaciones a título personal. Créanme que lo haré. Dice una pregunta, si se me cae el tanque del carro, dice, ¿hay peligro de que explote? Sí. Sí, y lo más frágil es la válvula, por eso trae un gorro, ¿no? Entonces se llega a quebrar la válvula y sale como un cohete, sale disparado. Por eso también es importante a la hora de trasladar los recipientes. Sí, claro. Vaya, mucho que seguir ampliando al respecto. Les agradezco, quedamos pendientes y hacemos un breve corte. Regresamos. Subtítulos. Y ya está.